hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí bueno ya he traído la máquina también he traído el camión pequeño porque nos hará falta lo que sí que no había caído que me hará falta también la retro para sacar la tierra vamos a empujarla con mira hay un martillo no ahora lo cogemos para la empujaremos con el dos el nuevo en el bulldozer nuevo y la cargaremos al camión pequeño con la retro y la iremos a llevar al de esto como se dice sí hombre a la cantera para que nos vaya dando el dinerito vale que cada camión es dinerito que nos van a dar tengo que traer aquí también la excavadora es decir la giratoria pequeña la de ruedas ya traerán dando por la carretera y la retro lo que estaba pensando es que teníamos tierra también en la gasolinera así que estoy pensando que vaya con el camión primero voy a hacer eso voy a ver si hay tierra en la gasolinera si va a encender las luces y ahora vendremos a hacer esto pero como tengo que subir también la retro que por cierto esto creo que no este camino creo que lo vamos a tener que arreglar nosotros estoy convencido esto es otro trabajo tendremos que hacer ya veréis a ver para ir a mi casa casi conozco más el mapa de porque me hace ir hasta aquí la zona centro no tengo nada yo ahí para ir a mi casa está aquí así que pongo aquí el cursor para que sea un camino más corto a ver sí y ahora me hace girar para atrás la madre que parió al al gps este vale vamos a ir a mi casa cogeremos pero dejaré en la gasolinera donde está la basada tengo que pasar primero por la gasolinera no tengo que ir a la gasolinera y la máquina de abajo a la izquierda vale no tengo aquí a la gasolinera que es aquí donde tenemos que ir porque creo que había un poquito de tierra que había que sacar de la gasolinera que no la dejamos allí vale ahora sí vamos a la gasolinera sacamos aquella tierra que aparte queda feo creo que es un trabajo sin terminar si aún está porque si no tendré que volver de vacío otra vez para acá y como es poquito lo que queda había pensado pues cargarla cuando fuera para allá el problema está en que no tendré máquina para cargarla aquí sabéis que voy a hacer aquí voy a respetar los semáforos que hay pocos creo que todavía está la tierra allí a ver sí creo que sí así que la vamos a coger no la vamos a dejar ahí eso queda feo tenemos uno detrás esto es lo que da rabia del juego este los minutos pasan rapidísimo mejor dicho las horas pasan en minutos pero después te hacen esperar en los semáforos una eternidad o ponen más rápido los semáforos o dejan que tú controles el tiempo es que aquí pierdes mucho tiempo tío es una de las cosas que no me acaba de convencer este juego y después está como repostamos las más ya no haya desaparecido la tierra el otro día estaba aquí entonces me voy a vacío vale ya la han quitado la tierra deben haber esperado cansado de esperarse a que la quite y la han quitado por su cuenta estaba ahí había un montoncito de tierra casi medio camión era el dinerito que podía haber ganado yo llevándola allí pero bueno lo dejado demasiado tiempo y se han cansado de esperar los dueños bueno vamos a devolver el camión a su sitio ya la voy a buscar la retro está en rojo tan verde así me acuerdo del camino ahora qué lástima mira que he movido expresamente el camión y no hasta allí para coger la tierra esa ya resulta que no 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 está ahí está aquí está aquí está aquí está aquí está acá y sin acabar vale está aquí esta calle estoy convencido que tendremos que hacerla nosotros y en el futuro veo que aquí también hay un todo esto es otra obra esto es otra obra que hay que hacer ya veréis seguro no son rifles o no son troncos son palos pensaba que eran rifles esto es otra obra que seguro tendremos que venir nosotros vamos a poner la cámara a ver cómo se ha cambiado la cámara el botón esto es una luz un foco ahí enterrado bueno va no nos entretendremos va si no no vamos a acabar nunca vamos de camión camión y ahora de con medio camino vamos a cambiar de cámara vale nos subimos he puesto no lo he probado todavía lo he hecho ahora en un momento he puesto en las cruzetas había pensado ya os he dicho en otro vídeo que había pensado comprar un joystick pequeño para ponerlo aquí para las máquinas de de cadenas pero lo he buscado y no he encontrado he encontrado uno pero creo que no es es un joystick es un va con usb para ordenador pero es como creo que es un aparatito donde van muchos juegos metidos para jugar con el joystick ese pero no sé si se puede usar individualmente sin que no me atreva a gastar los 20 euros que vale en ese joystick y estaba pensando cómo hacerlo y he pensado pues si tienes unas cruzetas aquí bien bonitas unas cruzetas aquí en el mando vamos a probar a ver cómo funciona primero y si no lo haremos con volante las luces lo haremos con los mandos ahí vale esto es la cruzeta esta creo que era la así vale vale no no va muy bien eh y además creo que la cruzeta también falla me estoy hundiendo me estoy hundiendo me estoy hundiendo mucho no ah es que estoy a nivel no no me estoy hundiendo y esto este mando se me cierra la veis me cierra la si no no hay que quitar toda esa tierra esto es que me gire la cámara sola no me gusta de verdad eh lo siento pero es que no lo soporto sensibilidad controles contador sensibilidad del ratón no del sí cámara invertir es que creo que lo tengo quitado el movimiento de la cabeza no creo que sea esto no juego juego densidad mostrar interacciones ayuda foto control unidad a ver si es esto control de la vista de construcción de la vista determina si la entrada de la vista de construcción no esto no es no lo encuentro y antes no lo hacía eso de girarse la cámara sola yo creo que he hecho algo he sido yo quien lo ha hecho pero no lo encuentro ahora siempre es este este es también movimiento vamos a probar si es esto la cabeza en primera persona yo creo que no esto es la primera persona contador control de la cámara mando a ver vamos a ver vamos activar mantener vamos a ponerlo aquí a ver si es esto y esto lo voy a poner como estaba que que creo que es esto a ver es que no me gusta de verdad que gire la cabeza que se gire si tiro para atrás a ver ah que también no lo sigue haciendo también lo tengo en el volante vale también lo tengo en el volante creo que lo haré con el volante va mejor es que la cruz es que la cruzeta no va muy bien todo esto hay que sacarlo y antes de que me diga ostras no soporto no me gusta no me gusta que tiro para atrás la cámara que me ponga joder pero porque se mueve la cámara no me gusta a ver si no quiero que se mueva la cámara y después estás temando que me está dando mucho por saco creo que está quizás fuera del juego fuera del perfil 80 90 todos aquí veis no quiero esto quiero que te quedes donde yo la tengo así ostras y ahora se mueve solo este botón está jodido tengo que quitarlo si voy a quitarlo porque veo que otra cosa que no funciona bien a ver teclado joystick 1 vale vamos a quitar la dirección con cadena y yo la haré con volante porque había pensado hacerlo así porque me mola más pero pero veo que no funciona F si y este mando que tengo aquí a la derecha tendré que mirar a ver como lo arreglo para que no se mueva si tuviera punto zona muerta para poder graduar la zona muerta en el juego le quito le quito zona muerta y ya no lo haría y ya no lo haría pero como no tiene para quitarle la zona muerta a los mandos tiene para para a ver déjame mirar una se sigue moviendo ah es el volante vale si giras el volante se mueve no era el joystick este es el volante vale si giras el volante se gira la máquina también ay que fallo bueno ya lo está hecho y a ver es que también he visto en ajustes controles no controles no juego si juego si juego muestra peatones no video sonido general no he visto que había sensibilidad de los mandos es cámara esto eh este alumno lo he bajado todo mantener controles de la cámara activar desactivar a ver si es este es que había uno que se quedaba a donde tú querías que se quedase a ver para atrás para adelante no sigo haciéndolo ostras pero no quiero que se gire la cámara no me gusta que se gire la cámara a mí no me va bien eso a mí me despista me hace perderme ¿sabéis? toda esta tierra la puedo coger y la voy a coger con la retro y antes de sacar ahhh dios que rabia me da esto de verdad eh a ver juego quizás no video sombreado retrovisores partículas corrisión distancia calidad no densidad vegetación nada aquí no está general mostrar cursor datos estos son chorradas vídeos puede ser que esté aquí materia completa resolución vegetación calidad juego mostrar pero si es que lo tenía puesto lo tenía puesto en serio eh controles de la cámara especifica cómo se puede activar el modo de cámara en el juego de un curso humano todo un tiempo sin cambiar el... todo un tiempo sin cambiar el... creo que es este... mantener... controles de la cámara controles de la cámara vamos a ver este... aquí vale... siempre... movimiento del ratón vale... es que lo tengo... bien... no... esto es para girar la cabeza entonces... a ver este... es que para invertir la dirección... no... este no es... esto es lo contrario... dinámica de la cámara... intensidad de ajuste automático de la cámara... una baja... aquí está... si es este... ninguno... a ver... espero que sea esto de verdad eh... porque me tiene... me tiene muy quemado eh... a ver... yo quiero... que se me quede la máquina... vale... es este... ya... el problema que tengo con... con el volante... con esta máquina de... de cadenas... es que si giras mucho... hace lo contrario de lo que... veis... tengo que girar al revés... es una mierda... no... voy a poner... voy a mirar... veis... es que es una picha un lío esto eh... te hacen la picha un lío... no sabes dónde tienes que ir... a ver... para atrás... quiero girar... para acá... no... al revés... así... así de día... joder... he comenzado las 12 de la noche... oh... dios... voy a volver a poner... lo de los botensitos... y ahora... vale... no... no voy a sacar la máquina... hasta que cargue la tierra... que si no... pierdo la tierra... voy a buscar la retro... voy a buscar la retro... primero tengo que salir... que si no me llevo el bulldozer... y después la cagamos... toda la máquina... hay... toda la tierra... la pierdo... voy a buscar esta... y la cargo en el camión... y la llevo... ahora tendremos que venir también a buscar esa... tenemos allí el rulo... y el camión grúa... tengo que coger el balde... que debemos comprar la grúa también... ahora... es lo que yo quería... que no... que no se moviera la cámara sola... vale... seguro que lo toqué yo sin querer... la gasolinera... creo que es por aquí... vale... vamos a ponernos dentro... tengo que mirar a ver si puedo arreglar este mando... y no... que no haga el tonto... eh... quitarle esta zona muerta que tiene... no sé si abrirlo... y mirar... a ver si es que le falta algo... ¿dónde está? ah... vale... está allí... vale... recto... y ahí... después a la derecha... y después a la izquierda... está aquí mismo... vale... pudiéramos quitar zona muerta tanto del... ala... eso lo han pegado a la hostia, tío... eso lo han tenido un accidente... voy a quitar zona muerta tanto de las palancas... como de... del volante... estaría... estaría de cojones, tío... esto es un... es una cosa que no sé cómo no lo han puesto en el juego, eh... eso... me han deflaudado esta gente... me han decepcionado... está aquí, ¿no? no sé... es esta calle que no está terminada... vale... voy a cargar la tierra... a ver si puedo coger tierra de aquí... no... aquí no... aquí no me deja, ¿no? no... aquí no... si no ya... vendría a buscar todo el camino de tierra... voy a llenar... hostia... el camino no lo tengo aquí... hasta allí... no lo había... con la luz del sol... vale... vamos a ver... si podemos quitar toda esta tierra de más... ya sé que esto es... como perder el tiempo... pero... es más realista... quitar la tierra que has empujado, ¿sabéis? me hubiese gustado haberlo hecho con la retro... pero con la retro... ya vi que no va bien... este camión va bien para cargarlo con la retro... va de coña... y... el problema es que no es estilo americano... no... no es americano... no creo que se vean de esos camiones... en Estados Unidos... si podemos llevar uno... son 4.000 o 5.000 dólares... pues mira... bienvenidos sean, ¿no? que bien va la dirección ahora... en serio... yo creo que es el simracing que me ha ayudado a... a que la dirección vaya bien... porque de verdad que va fina de narices ahora la dirección... voy a poner el camino un poquito más... más entrado... porque si no tendré que hacer mucha maniobra... que pone? todo a la vista... vale... no sé qué significa... pero vale... toda esta tierra... es buena para llevarla a la cantera... si hacemos un juego más realista... uis... también se llama realista... si tuviera una palanquita aquí... y fuera para tirar para adelante y para atrás... y que el freno... fuese freno... y el gas fuese gas... pero bueno... eso ya es pedir demasiado... aunque estaba hace tiempo... pensando de comprarme la palanca esta... de... de los intermitentes que hay en Aliexpress... ahora... lo que voy a hacer... no me deja vaciar... ahora... es que no puedo vaciar allí... a ver... voy a mover el camión... y voy a ponerlo un poquito más centrado... a lo que es el... que no... no me deja girar bien... no es para acá... veis... no le doy no... no... es que aún no queda mucho para cargar... veis... sin que... no está cargado este camión... vamos caminando... que no hace falta correr... a trabajar... entonces se hagan las cosas bien... vale... o ponerlo dentro de la obra... ya directamente de culo... y así... lo mantengo y... y si dejo el camión... no... no... no me quita la tierra... es decir... no... aquí... creo que se me ha cerrado solo la pala... porque... como tengo aquí... ya no me da cuenta... tengo que aguantarla... veis... si la aguanto yo... si no dejo que se cierre sola... la he dejado y se ha cerrado solo la pala... vale... creo que lo voy a poner aquí el camión... así... y quitaré el bulldozer... para poder coger toda la tierra... así... ahora está la retro... vale... voy a poner el camión... aquí... vamos a correr un poquito... venga... qué lástima... en serio... que no haya un camión... americano... con... así... igual que este... es que claro... este ya digo que no... no... no tiene nada que ver... en Estados Unidos... esto es un camión que no... esta marca no sé si se vende... en Estados Unidos... tendría que mirarlo... si se vende mal... en Estados Unidos... ahora hay tres cosas que no pueden estar en... que tengo que sacar... voy a sacar el bulldozer... ahora que puedo... ahí... me he pasado... me he corrido más de la cuenta... vale... voy a sacar esta... sin tocar a la retro... es que me va al revés... voy a poner las crucetas otra vez... lo siento... voy a poner las crucetas... porque... creo que mira mejor... pensando que no... y resulta que sí... a ver... estábamos aquí... era este... vale... urugas... girar a la derecha... si no... urugas... vale... girar a la izquierda... adelante... ahí... y atrás... un... dos... tres... vale... venga... vamos a probar... a ver si me va a mejorar... es que era... era el volante... que se movía... hacía que se moviera... bueno... habrá que acostumbrarse a... a hacer... no... no... al revés... es que creo que... ahora no me gira... no me va... creo que esto ya lo podría cargar... voy a llevar ya... al... al camión... tarda en responder... no... no va muy fino... me gustaría que fuese con... con un mando... vamos a meterlo de culo... creo que irá mejor... ahora... ahora no se mueve la cámara tío... de coño... ahora hace lo que yo quiero... vale... no me lo voy a... ¡ah! es que... cuesta eh... cuesta... cuesta dominar esto eh... se me ha quedado... se me ha quedado... a ver si puedo ahora... tengo que aprender a hacerlo... esta vez miraré... subiendo de cara... que creo que me da mejor... es que... se para... eh... si gira... se para... ¿veis? estoy girando ahora... y se queda... ah... puede ser que no tenga fuerza... o la pala... no... está bien... esto con el joystick... iba de coña eh... estoy por conectar... el otro joystick... ponelo en algún sitio... que no moleste... que ruido... que ruido... se ha pegado... ya no sube... creo que... si no lo sube de culo... ya no ni baja... madre mía tío... bueno... esto ya lo haré... lo haré fuera de cámara... porque veo que no... estoy pensando que quizás... para adelante y para atrás sí... pero... mira... para adelante y para atrás... lo haré con el pedal... y para los lados... que no gira... es que no... no gira... lo estoy dando y no... no gira eh... ¿veis? lo estoy dando y no... para este lado sí... pero... ahora... no va... no... no quiere... bueno va... lo dejo va... lo dejo porque estoy perdiendo el tiempo... y esto no puede ser tú... además... quiero... quiero... quiero acabar con la tierra... voy a subirme a mi maquinita... joder... con la cámara... eh... el ratón va cuando le da la gana... también... no... es como otros juegos... que va fino... venga... vamos allá... en este juego también se le ve... a ver... si podemos quitar más de aquí... todo lo que podamos quitar... venga... se ve... los cuadritos de la tierra... no sé si es un fallo del... del juego... o... no... mi ordenador no creo que sea... no es que sea un... un gran ordenador... pero tampoco es pequeñito... un i7... con un... con una gráfica... una RX... de 260... yo creo que... tiene suficiente... y con una tarjeta... hay... con una placa base... bastante buena también... una Gigabataurus... de gaming... el martillo... me lo voy a dejar allí... ahora tengo esta tierra... hay que cogerla... a ver si podemos llenar bien el camión... a ver... me acaba de vaciar... me acaba de vaciar... pensaba que iría bien... este camioncito... pueda la retro... pero... ya le está costando... ya... la retro no la puedo dejar fuera... que si la dejo fuera... vamos a poner... así... que podamos ver... al menos... el retrovisor... no me quiere vaciar... no creo que esté lleno... eh... yo creo que se puede llenar más... va muy rápida esta máquina... tío... va exageradamente rápida... tanto en palancas... como en... velocidad... y ahora se abre la pala sola... creo que tendría que tener... un poquito de... subidita aquí... y tirar un poco de tierra... en el suelo... para acabar de llenar bien el camión... no... voy a mirar así... tirando tierra al suelo... y hacer un poco de subida... hay... que he tocado... he tocado... he tocado con algo... me ha ido mucho... a ver aquí detrás... si podemos vaciar... vale... aquí sí... que... 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 muchos ya hubiesen dejado... hubiesen seguido... haciendo el trabajo... pero... si yo juego a esto... es más que nada... porque es mi oficio... quiero hacerlo bien... yo no hubiese traído un bulldozer... para hacer esto... yo... en la vida real... lo hubiese hecho con la... con esta máquina... pero no sé por qué... no me acaba de... de hacer lo que yo quiero... la máquina... yo creo que este camión... ya está lleno... voy a buscar otra... ya la dejo preparada... que vamos a hacer... un par de camiones... o tres... mientras esté la máquina... dentro del... de la obra... no... no avanzará... así que... ya la dejo aquí... si no... vale... ya he parado... no tengas miedo... no... este camión... le falta material todavía... eh... si... le falta material... a ver... uff... le falta un par de paladas... si... vamos a... vamos a acabar de cargarlo... va... es que estoy pensando... que... si lo tiro más para abajo... claro... es que está... alto del camino... espera... no... 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 no hablas... no hablas... no... quién te ha dicho que hablas... no... no quiero que hablas... entra... creo que es por eso... como estoy aquí... a ver... ahora... quizás aquí... más abajo... el camión carga... bien... aquí... voy a levantar... el... volquete... este momento va fatal... en serio... creo que es el que compré... lo compré... en Wallapop... ya tenemos este... creo... que va de coña... y este lo compré en Wallapop... pero bueno... eh... había pensado... de poner el que tengo... el... True Master... pero no tiene... no tiene ventosas... se cae... se... se... se mueve... cuando... estoy jugando... y eso que va fino... eh... True Master... va muy bien... yo creo que ahora... sí que está lleno... lo que sí que voy a hacer... es... un poquito de tierra... en el suelo... voy a tirar un poquito de tierra... delante del camión... para cuando venga otra vez... a cargar el camión... hostia... que hay aquí detrás... a ver... nada... es que me hace un ruido... como si hubiese golpeado algo... digo... pues no hay nada detrás... porque hace ese ruido... voy a echar... un poquito de tierra aquí... para que las ruedas se monten... aquí así... cuando venga otra vez... mira... sin que haga más alto... y no me va a putear tanto... mira si hay tierra que pasa acá... madre mía... esto... no sé... seguro que... o dólares... seguro que me los llevo... claro que es tiempo también... que pierdo... pero... ya digo yo... este juego es para jugarlo... en plan realista... hacer las cosas bien... y no ir avanzando... porque quieres ver... lo que tiene el juego... no, no... este juego es para ir haciendo esto... es... hacerlo real... si hay un rebaje... es un rebaje... pues quitar toda la tierra... no dejarla en un rincón... para que después... cuando pases de... de nivel... pues se... desaparezca sola... no sube... no sube... tengo que aplanarla... a ver si pisándolo se aplana... ahora... a ver... ahora sí... vale... ahora sí puedo vaciar... vale... aquí hay tierra... aquí... yo creo que el cañón ese... ya está lleno... ya... este aquí detrás... vale... creo que ya está... voy a llenarla otra vez... y dejarla preparada... para cuando venga con el cañón... y la excavación... creo que tengo que hacer una excavación... eso creo que lo haré con la giratoria... pequeña... que la quiero estrenar ya... la de ruedas... vale... ahí... venga... vamos... ahora... habéis visto que salía... el muñequito... digo... ¿qué pasa? porque sale el muñequito... y es porque también estoy... en la zona para sacar... tengo que sacarlo todo... para avanzar el nivel... pero bueno... vale... está lleno... no... está... que veo a tope... pero está lleno... venga... voy tirando material... venga... lo que me ha costado... cargarlo... y yo lo voy tirando... a ver... eh... está... la cartera... vamos... yo sé dónde está... pero... está bajando... y sí... está aquí mismo... sí... es toda la cartera recta... para abajo... vale... vamos a ponerla... la entrada de la cartera... es esta... o es esta... creo que es esta... vamos a poner el ratón aquí... vale... vamos allá... voy a ver... acabado de cargarlo... pero bueno... vamos por aquí... voy a meter dentro... no... vamos a quedarnos fuera... que así vemos también el pueblo... espero que mi vecino... ah... se va... perfecto... y ahí mi vecino... mi primo... que es el... es el policía del pueblo... mi primo... vamos a frenar aquí... en el semáforo... vamos a hacerlo bien... en el pueblo... vamos a jugar legal... en la ciudad es que hay muchos semáforos... y pierdes mucho tiempo... por aquí solo hay uno o dos... así que... vamos a hacerlo legal aquí... venga... ya se ha puesto verde... no... bueno... ya se va a poner verde... porque veo que se han parado los dos... va... me lo voy a saltar... si cargo por los dos lados... el camión... se queda cargado... creo que lo voy a poner... el camión en medio... creo que es la solución... andale... por saco el semáforo... pasa el otro... mira tú... como tengo desactivadas las multas... voy a meter adentro... es que me va mejor... creo que es la solución... para que quede bien cargado el camión... cargarlo... por los dos lados... lo pondré en el medio... de la zanja... que ya lo iré cargando... no sé por qué... he puesto el GPS... hay que viene un coche... no sé por qué... he puesto el GPS... si ya se... este camión hay que ir con cuidado... eh... no es como los americanos... este se va tío... este... pegó unos sustos... no sé por qué... hace eso... este... mira... la carga a tomar viento... no... he perdido toda la carga... me cago en todo... que se menea... he perdido la carga... tío... un camión entero de tierra... no sé si sale a cuenta... cargar este camión... eh... la madre que lo parió... tío... la madre que lo parió... hay que ir muy despacio... con este camión... eh... los demás no... pero con este... joder... macho... qué rabia macho... esto... no sé... yo voy a repostar también... he perdido un montón de tiempo... y de... y de... bueno... ahora ya sé que este camión... no se puede hacer el loco... joder... hay aquí... tío... madre mía... hay que vienen coches... qué rabia... eh... de verdad... me ha hecho mucha rabia esto... eh... un montón de carga a tomar por saco... eh... un camión entero de tierra... ya veo que no se puede correr con este camión... he corrido con... con los camiones americanos... el Mack y el... eh... le desaparece eso... a ese camión... con el Mack y el Cat... eh... y me cogía las curvas... que daba gusto... y este... la madre que lo parió... de verdad... eh... joder... qué rabia macho esto... eran cinco o seis mil dólares... que he perdido... venga va... no sé a qué viene un tanto coche... tío... voy a repostar... voy a repostar... me voy a quedar tirado... mira... ahora está la tierra... la madre que me... joder... qué rabia macho esto... cuando he venido expresamente... a buscarla... en la tecla de combustible... y que no se pueda poner la lona... ¿estás seguro? que no se puede poner la lona... a ver cuánto me cobran... cinco mil para arreglar el camión... es que se ha llevado un buen ostión eh... joder... no puedo ponerna aquí... eh... he apretado dos veces el botón... ahí... ahí... venga... yo en vez de parar sigo... estoy cabreado... estoy muy cabreado, en serio... estoy muy enfadado... Neutrinos. ¿Os habéis lo enfado a que estoy? ¿Puedo? No, por aquí no puedo. Aquí voy a otro sitio. Se está subiendo, ¿por qué tesoro? Joder. Tomar viento, tío. Ah, se pone rojo. Ay, se pone verde en aquel lado. No me toca a mí. Adiós. Joder. Toda una carga de tierra a tomar viento. En serio, ¿eh? Ya la tenía, de verdad. Tenía la carga de tierra. ¿Por qué me indica para allá? Está aquí, no sé. Ahora esta vez miraré de no correr. Y si veo que vuelvo a patinar, lo voy a dejar. No cargo más. Y aparte de no cargar más, me lo quito este camión, ¿eh? No sé si dejarlo en el medio. Tengo que quitar la retro para dejarlo en el medio. Si quito la retro, seguro que... No, lo voy a poner en el otro lado y si hace falta lo giro. Lo pongo de cara y ya está. Voy a poder llenarlo bien. Bueno, ahora ya sé que hay que ir con cuidado que si no pierdas la carga, tío. Joder, qué rabia, tío. Por fin he quitado lo de la cámara, tío. Otra cosa que también me teña negro. Que la cámara girara sola. Que quiero saber lo que me dan por este camión. Qué dinero. Ya he perdido casi 40 minutos, ¿eh? De juego. Qué rabia me ha hecho eso, de verdad. Pero qué rabia. Si al menos hubiese quedado algo de carga. Pero es que la he perdido toda, toda. Se ha quedado sin carga el cañón. Y después va y me encuentro la tierra en la gasolinera. La tierra que... Que iba a buscar antes y ahora ya... Ahora está. Ahora. Ya le he pegado. Y después es una pregunta que yo tengo. ¿Cómo lo hago para repostar las máquinas de cadenas? Tendré que llevarla con el camión, la góndola, hasta la gasolinera. Es decir, cargarla en la góndola y llevarla. Porque de otra manera no creo que pueda. Ahora no hay remolques de gasoil ni nada en este juego. O habrá que pedir gasoil. Que me lo reposten los de servicio. No sé. Quedarme sin gasoil no me apetece. Eso sí que lo tengo claro. La pala se sube sola. Y es una mierda, tío. Ahora va bien. la cámara, ostras, ya no me putea ahora, si está donde yo quiero voy a ver si lo puedo llenar del todo que le sobre material, es decir que le sobresalga, al menos un camión quiero llevar y quiero saber lo que me dan por cada camión un dumper un dumper creo que son 8 o 9 mil dólares, este debe ser la mitad o menos unos 3 o 4 mil dólares creo que me van a dar por este ojalá fuese más a ver esto con la pala con el torillo estoy por comprar el Lieber no me llega, es imposible no puedo Dios, que rabia perder 3 o 4 mil dólares porque he sido cilipollas de porro correr mira que lo sabía que este camión había que ir con cuidado y se le cae el material mira que lo sabía pero yo voy y me pongo a correr con el camión ya me estoy quedando sin tierra a ver si puedo acabar de llenarlo si no tendré que ir por el otro lado voy a ponerlo en el otro lado de la zanja o ponerlo de cara voy a mirar a ver si puedo meterle una palada por el otro lado voy a mirar a ver si puedo meterle una palada por el otro lado venga una máquina de estas puede subirse por cualquier parte tío, no me fastidies si hago otro camión lo pondré aquí al lado al filo para poder hacer esto vale así puedo echarle otra por el otro lado y ya lo dejaré ya no sacaré más tierra porque que perderé mucho tiempo de verdad yo no quería perder el tiempo sacando la tierra para no tener beneficios me coge más por aquí en este rincón que hay mucha tierra vale vale, ahora sí ahora voy por el otro lado a ver si puedo acabar de llenar ese rinconcito que le queda a ver si puedo acabar de llenar ese rinconcito creo que no voy a poder no está ahí el foco tengo que hacer maniobras vale ahora me va a subir vale vacía voy a ver si ya está lleno y si no está lleno da igual mira ya quito incluso la máquina para que se acabe de hacer el trabajo y creo que después no me acuerdo que hay que hacer mira todo eso también lo podríamos coger la próxima vez como creo que ya tendré el toro no sé si comprar el lieber pequeño bueno el lieber que más pequeño que los otros venga va esta ya la dejamos aquí quieto ahí no te muevas sal y azúcar y ahora la cámara no va ya digo yo que a veces va y a veces no va cuando quiere vale está sobrepasado vale y ahora vamos a mirar de no correr que de verdad que me apetece saber lo que me dan por un camión como este vale lo tengo que echar hormigón ¿no? caso muy familiar ¿puedo poner grúa? sí puedo poner grúa si traigo el balde lo cargo ya cuando venga de hormigón y lo hago con el balde ya no traigo bomba a ver pongo la grúa si puedo poner la grúa lo hago todo con la grúa ya no traigo ya no traigo sí vale botón 3 mi grúa vale 5000 y ahora cojo el balde que lo tengo en la empresa y he hecho el hormigón bueno traigo la cuba y voy echando con el balde y así no tengo que alquilar la bomba porque podría hacerlo no a ver trabajos toca esto ahora a ver si me dice espero que me deje hacerlo espero que me deje hacerlo si no no sirve de nada tener un balde yo lo hacía en el pince el cañón se va para el lado tío ah bueno es que hay mucho grueso en el medio vale no corras no corras a ver cuánto me dan por este camión ya he perdido medio camión de carga tío bueno es que pierdo mucha carga de verdad no se le puede poner una lona no 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 se le puede poner lona voy a ir así a la vista exterior para ver cuánto llega esta zona muerta mata mucho a ver si al menos tres o cuatro mil dólares me puedo llevar con este camioncito y ahora resulta que tenemos la tierra allí y cuando he ido a buscarla no estaba vaya hombre cuando vuelva creo que cuando acabe el trabajo ya me pasaré la quitaré si aún está cuando vuelva con la máquina y con el camión primero dejo el camión aquí voy a buscar la máquina y ya le dirá a la nena a la novia que me vaya a buscar es la que me lleva digamos que cada vez que hago un cambio de máquina es la la novia que me lleva a buscar el camión o la máquina o la operai no tengo ninguno por cierto estoy con el semáforo tío lo voy a colar es que esto esto de los semáforos no sé son tardan mucho en el 15 no eran así mira ahí está la tierra la madre que parió todo de verdad ahora aparece ahí paseando por la noche y aquí iba a saco con el Caterpillar tío y el otro el Mack también a saco no levantaba el pie y con este hay que ir con cuidado porque si no estás todo el rato haciendo drift curva que hace curva que se coge de lado camión este que lástima que no haya un camión americano es de este estilo tenía que ser con grúa solo y además la grúa atrás que pierdes cargas que yo no entiendo yo tengo un camión y no pongo la grúa detrás la pongo pegada a la cabina así puedes dejar salir cosas para afuera gira por qué no giras no sé me entiendes si abres la puerta puedes dejar salir vigas o puedes dejar salir materiales no sé algo que sea largo varillas en cambio el cañón este grúa americano que tiene la grúa detrás no puedes usarlo para nada bueno va a llevar cosas largas sí claro va a llevar materiales sí pero llevas cuatro palets está aquí no si es esto está aquí la entrada vale a ver hemos llegado casi con toda la carga tenemos que ir para abajo ahí está ahí vale tenemos que ir para abajo ah mira aquí también tenemos para vaciar no hace falta ir abajo espero que me diga que sí vale vamos a vaciar va había dicho de hacer un un ya empezar a grabar también de Europa pero es que ya estoy con este me he viciado a este a ver cuánto me dan a ver cuánto me dan estoy mirando tres mil vale es lo que me suponía que me van a dar tres mil dólares con este camión vale son tres mil dólares que tengo de más vale venga ahora ya tengo que llevar la hormigonera alquilar alquilar la hormigonera este lo voy a llevar voy a coger la el balde de hormigón y lo voy a llevar con este camión que lo tengo ahí tirado en el suelo en la nave no tenía yo pensaba que tenía que rebajar quería hacer la piscina ya no está leches con la giratoria la piscina del pueblo no sé se lo ha blandado a otro o quizás aparece más tarde en otro momento pues la he estado buscando y no lo he encontrado y he visto a este y digo bueno vamos a hacer este y dice pues estoy seguro que hay una calle que hay una calle que hay que hacer en el pueblo que estoy seguro que es esa calle donde estamos ahora que no está alquitranada que habrá que pasar como una moto el bulldozer la moto podía comprar la casa es baratita como tendría que venir a buscar hormigón no sé si alquilarla aquí en la ciudad y subir ya con el hormigón o alquilarla aquí y bajar a buscar los que no sé no puede este camión tío venga bueno voy a a coger el balde lo llevo alquilo la hormigonera y en el próximo vídeo ya probamos a ver si me deja tirar hormigón con el balde de hormigón dónde está mi casa está sí está por aquí creo que en este primer cruce puedo llevar a mi casa vale en este sí veis en este primer cruce ya puedo ir para mi casa a ver si se pone en verde rápido este mira la tierra ahí he venido a buscar en esta y ahora sí que está semáforo de las narices un montón de tiempo que te hace perder el semáforo de verdad joder macho tomar viento ah vale ahora se pone en verde supongo si no se pone en verde ahora me lo cuelo no me lo cuelo porque veo que se va a poner en verde para otros vale es que tengo que girar la derecha y tengo el coche si va a ser meterme delante de él y ponerse en verde ya verás no se ha puesto en verde vale es que no se puede jugar legalmente en este juego no se puede tío pierdes mucho tiempo en los semáforos te digo si pudiera graduar el tiempo me la he colado la casa ah no si está aquí leches mirando el mapa no lo veía está aquí está aquí voy a buscar el balde que debe estar por este lado de aquí míralo ahí está joder macho pues si se lo he girado vamos a sacar la pluma aquí hasta con el caño no lo podía haber hecho no veo nada voy a poner de lado que si no no veo si lo estoy plegando bien o no vale venga vamos a poner ah no siempre me equivoco de botón leches este vale y ahora no sé si tengo que atar la carga a ver ahora si tengo que atar esta carga abrir cerrar no solo me deja abrir cerrar la trampilla a ver si así puedo atarla no vale entonces vámonos debe estar atada ya camión ese hubiese sido bueno que hubiese sido este camión con un poco de caja como este y la oro aquí pero es que no está tío mira ahí tengo tierra a ver si toda esta tierra es la que me está saliendo de todos los trabajos y es tierra que me sobra a ver si la puedo cargar y llevar a la a la cantera a la gravera esa a ver era por el camino corto esa y el camino estrecho vaya es donde estoy por aquí por aquí y después ya recto por arriba sí tengo que hacer un par de vídeos de Europa también cuando los hago me he colado tenía que haber ido por el otro lado aquí hay un camino vale ahora sí tengo que ir por aquí y después ya encontramos la entrada de donde estamos vale aquí tenemos la otra obra esta se quedó así pusimos el tubo y se quedó así no sé por qué no acabamos de hacer nada ahí vale ahí está la obra mía no vamos a descargar con la grúa grande el balde este un montón de lucecitas que hay esto son casas seguro para hacer donde tenemos que venir a trabajar vamos a dejar el camión aquí mismo bueno es que ahí tengo que descargar voy a dejar aquí dentro bueno aquí no sé que no me moleste cuando quiera saltar de nivel llega a la grúa no lo sé ahí vale vamos a la grúa vamos a parar las luces voy a hacer que se quede sin luces no sé si se le acaba la batería en el juego si te dejan las luces encendidas vale vamos a probar a ver si podemos hacerlo con no entiendo nada este mando me va bien a mi no fastidies hasta el volante también va con pero por qué si es de cadenas lo he puesto en las cadenas una madre que parió en serio es verdad a ver grúa grúa excavadora está el volante también está en la grúa grúa fija vale vamos a buscar el volante que ya veréis 300 veis ya verás ya verás como tengo la grúa excavadora grúa fija mirad esto lo hizo el SciTech esto lo quité todo todo lo quité en el momento que conecte esto ya digo que me lo desbarato todo todo esto lo quité es que lo quité madre que parió el SciTech ya no lo vuelvo a conectar en ningún juego siempre me hace lo mismo en todos los juegos que lo pongo todos los comandos que tengo ya puesto me los me los cambia la grúa móvil no mira aquí también todo todo lo ha puesto de nuevo de nuevo de nuevo la madre que parió al SciTech todo esto lo quité ya esto ya lo haré si no porque esto no son palancas esto son botones estos son botones yo no entiendo por qué hace esto en el cacharro ese de verdad esto también aquí quitarlo esto con palanca ya veréis ahora asigno este en la carretilla elevadora lo tengo aquí en este mando porque porque está en él no aquí no hay nada aquí tampoco vamos a mirar cosa por cosa este no este no me importa me importa el el volante que no haya nada vale esto sí esto también vale esto también también el mapa y esto también me interesa si esto está bien indicador a la izquierda también vale con ruedas con urugas también lo vamos a dejar aunque con las urugas podríamos girar con la otra cosa que no sea podríamos hacer servir las palancas que el volante es muy lioso lo pruebo a ver lo voy a probar de la derecha no izquierda y quitaremos el el que a ver primero vamos a ver veis esto girar gancho esto tampoco ya lo tengo en el mando me lo ha puesto todo otra vez esa ITEC madre que lo pario de verdad no esto no esto sí que está bien cambio un bolquete joder de verdad todo esto lo había quitado ya todo ya no vuelvo a conectar el SETEC para nada en serio es que ni para ningún juego solo para el American Track y el Euro Track son los dos juegos porque antes cuando empiezas el juego y antes de digamos cuando inicias una partida nueva ya te pide el mismo juego si quieres usar el SETEC como dirección como volante tú le dices que no y se queda todo desactivado es decir no acepta ningún comando no roba ningún comando de volante o del teclado ya directamente se queda sin asignar nada por eso me gusta el Euro Track porque cuando pongo esto no me lo desbaratas siempre y cuando pongas no pero aquí lo pongo y todo a tomar viento todo esta palanca dejó de funcionar se fue todo cuando lo conecté esta lo cambió se puso lo que estaba en esta se puso en esta pero desapareció esta me tiré dos horas otra vez para hacerlo todo de nuevo mira aquí tengo un conflicto una cosa roja a ver dónde está aquí vale este es porque lo tengo en el mando no lo he marcado leches a ver vamos atrás otra vez tu master grúa no aquí es la dirección con dónde está el conflicto aquí vale vamos a marcarlo aquí está estos dos los voy a quitar sí los voy a quitar pero no me va muy bien sí la F la F sí también todo lo haré con los pedales y las palancas a ver si puedo con las palancas vale ya está lo probaré fuera de cámara a ver si funciona porque no quiero perder el tiempo ya voy a parar de grabar voy a coger vale ahora se mueve por el mando que está es el mando me va a llevar me he equivocado el carro es este el bajar y subir no no me llega no me llega tío pero si este mando no me falla como es que ahora el otro también da problemas no se puede sacar zona muerta en este juego si pudiera sacar zona muerta ya estaba todo arreglado a ver esta grúa es chiquitina no deja mucho bueno me ha desfavado esta grúa me esperaba más de ella va vamos a descargar el balde y ya en el próximo capítulo probaremos a ver si puedo vaciar con el balde lo tengo mal esto lo tengo mal si este es para tirar para adelante y para atrás y este es para li lo tengo mal tengo que mirar de ponerlo bien no lo coge ahora veis lo tengo mal a ver si me acuerdo cual es cual ala 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 vale lo voy a dejar aquí lo estoy pegando hostias a todo este tiene que estar en el otro lado o yo creo que fue porque no cuando conecté el site esta grúa no la hice y está todavía como lo dejó el site vale ahora ahora ve lo que pasa ahora lo dejo aquí va o sea algo que si no se va a mover todo vale va cojo el martillo y lo dejamos no tengo que soltar no me dejo soltar la valla no no me dejo soltar la valla tengo que ir por el otro lado va lo dejo aquí venga ya la cogeré fuera de cámara pues eso bien el próximo vídeo que creo que lo voy a hacer ahora primero iré a hacer un meo y después mira voy a subir el vídeo a ver si puedo echar el hormigón con la grúa y no tengo que traer la bomba la bomba para esto es una tontería sinceramente venga lo dejo aquí y hasta el próximo vídeo adiós y gracias por estar ahí con la grúa Gracias.